12 razas de perros más grandes y antiguas del mundo El hombre y el perro han convivido de una manera cercana durante miles de años Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuán antiguas son ciertas razas que vemos día a día? ¿O qué tan grandes pueden llegar a ser? El legendario perro azteca, el poderoso can de la fría Siberia y el enorme samoyedo Hoy te invitamos a conocer las 12 razas de perros más grandes y antiguas del mundo Número 12 Boerboel El enorme y poderoso Boerboel recibe también el nombre de Mastín sudafricano Esta raza se originó en Sudáfrica después de que los colonos holandeses Se asentaron en el país durante los siglos XVII, XVIII y XIX Se trata de una raza muy apta para la guardia, defensa personal y trabajos pesados Esto debido a su corpulencia y su espíritu protector Por lo general se le considera un perro fuerte, musculoso, grande y muy bien proporcionado Su cabeza es corta, de forma cuadrada y musculosa El hocico es negro con orificios nasales inusualmente grandes Que le dan una gran capacidad pulmonar y resistencia Su pelo es corto y de textura suave con un color de ojos que va de los tonos de amarillo a los castaños Aunque pueden encontrarse ejemplares de ojos azules y grises Quienes aún los crían suelen amputar sus colas para evitar que sean agarrados de este lugar en una pelea El nombre Boerboel significa perro de granja Ya que estos perros fueron criados para proteger cultivos, realizar cacería de animales salvajes y defender el territorio de los intrusos Es difícil determinar el linaje del Boerboel Pero se dice que proviene de la mezcla de perros Bullmastiff, Grandanés y Bullenbyacer Esta última una raza ya extinta Es una raza tan fiera que se usaba para cazar leones y los mejores ejemplares podían pesar más de 70 kilos Por suerte para el Boerboel, estas prácticas decayeron con el tiempo y la raza fue cambiando hacia perros algo más dóciles y sociales Más allá de esto, su instinto protector se mantiene y puede continuar siendo un peligro si consideran que su familia está amenazada Número 11, Pastor Caucásico Se trata de una raza verdaderamente grande que puede superar los 55 kilos de peso y para muchos es un perro bastante peligroso No solo para otros animales, sino también para los humanos Los expertos creen que el Pastor Caucásico se originó en Rusia y en otros países de Europa del Norte Se utilizaba principalmente como un guardián para el ganado en regiones montañosas Por lo que tienen un gran instinto protector, algo que aumenta su peligrosidad frente a aquellos que consideran intrusos Se dice que en Rusia era una especie muy temida principalmente por predadores como los lobos Quienes evitaban a toda costa llegar a un enfrentamiento con los pastores caucásicos Debido a la gran cantidad y espesor de su pelaje, son ideales para camuflarse entre las ovejas y esperar el ataque de los predadores Que en la mayoría de los casos perderán la batalla frente al imponente animal Quienes han tenido la oportunidad de criar a los pastores caucásicos aseguran que es una tarea ardua Especialmente para personas sin experiencia Ya que solamente respetan a los dueños que ejercen una fuerte dominación sobre ellos Su carácter testarudo e independiente no permite que sigan órdenes fácilmente Y hace que definitivamente no sea una buena opción como mascota cuando hay niños cerca Por si fuera poco su carácter es impredecible ya que se dejan guiar por su instinto en muchas ocasiones Llevándolos a convertirse en una amenaza Número 10 El perro Inuit de Canadá La evolución de las razas de perros en Norteamérica es un tema bastante complicado para los biólogos Debido a que hay antepasados desaparecidos y muchas de las piezas no parecen encajar entre sí Uno de los hallazgos más recientes son las razas de perro utilizadas por la tribu de los Inuit Solo quedan algunos descendientes de estas antiguas razas Las cuales fueron utilizadas durante siglos como perros de trabajo Lo que se sabe es que estas corpulentas razas no viajaron a América a través del Estrecho de Berín Como si lo hicieron la mayoría de los ancestros de los perros que hoy habitan en el continente Se cree que su raza es anterior a muchos de estos perros provenientes de Europa Y eran utilizados por un antiguo pueblo conocido como los Tule En 2015 un estudio genético determinó que los perros de los Inuit serían antecesores del perro de Groenlandia Una de las razas más antiguas del mundo Esto contradice algunas hipótesis que los relacionaban con los perros iberianos, los huskies y los malamutes de Alaska Sus rasgos genéticos están definitivamente ausentes en razas de perros de trineo modernos A pesar de que externamente parecen tener características similares Se estima que quedan menos de 300 ejemplares de estos perros Inuit canadienses Por lo que pueden considerarse al borde de la extinción Curiosamente se encontraron antiguos restos de perros Inuit en Florida recientemente Lo que hace preguntarse a los expertos cómo pudieron llegar hasta allí Sus características físicas son idóneas para los climas fríos y polares Pero no para el sol de Florida Número 9 Soloizcuintle El Soloizcuintle, también conocido como perro mexicano o perro azteca Es una de las razas más raras que existen y también una de las más antiguas Alcanzando los 3000 años de existencia a lo largo de la historia Además fue un perro de caza para los nativos de América Central y Sudamérica Para estas tribus este animal tenía un carácter sagrado Así como un dios y se le atribuían incluso poderes curativos Sin embargo también es portador de un oscuro pasado Ya que figura divina pasó también a ser ofrenda Y los antiguos pobladores ofrecían a este animal en sacrificio para apaciguar la furia de los dioses Es una de las pocas razas que no tiene pelo Por lo que llaman especialmente la atención Poseen una personalidad alegre, sociable y protectora Son algo reservados, muy inteligentes y tranquilos Pueden llegar a medir entre los 46 y 60 centímetros de altura Y si se mantienen bien cuidados Su esperanza de vida es de los 12 hasta los 15 años Número 8 Husky Siberiano Los husky siberianos acompañaban a la tribu Chukchi Que habitaba la fría región donde hoy se encuentra Siberia En un principio fueron utilizados como perros de trabajo y guardia Haciendo labores de pastoreo, tirando trineos Y protegiendo su territorio de posibles invasores La fortaleza propia de un husky siberiano es explicada por sus orígenes En las condiciones extremas del ambiente ruso Solo lograban sobrevivir los perros más resistentes y mejor adaptados Y fue gracias a la dedicación y habilidad de estos perros Que los antiguos pueblos rusos pudieron sobrevivir a un territorio casi inhóspito Tienen un temperamento amigable, extrovertido y gentil Vienen en una gran variedad de colores como el blanco, negro y canela, gris con blanco y varios más Miden alrededor de 53 a 60 centímetros de altura Y su esperanza de vida puede llegar hasta los increíbles 15 años ¿Te imaginabas que este perro era tan antiguo? Te apuesto que este dato tuvo que sorprenderte Número 7 Samoyedo El samoyedo ha conquistado admiradores alrededor del mundo solo a partir del siglo XVIII Pero sus orígenes se remontan a las tribus samoyedos Que habitaron en la fría Siberia Su apariencia y carácter muestran rasgos genéticos similares a los de su conciudadano El husky siberiano Sin embargo, se diferencian por su largo pelaje completamente blanco Son perros fuertes, resistentes, completamente adaptados para el frío y la intemperie Fueron empleados en trabajos de pastoreo, caza y para tirar trineos Son vivaces, amigables, juguetones y muy sociables Sin embargo, es su curiosa disposición para el juego La que los hace poco recomendables como perros guardianes Por otro lado, su tendencia a ladrar los hace buenos perros vigilantes Paradójicamente Miden entre los 53 a los 60 centímetros de altura Y si son cuidados debidamente, viven hasta los 14 años Número 6 Malamute de Alaska Originario de la zona ártica Es una de las razas más antiguas y mejor adaptadas al frío Dentro de los perros de trineo Ya que cuenta con un espeso pelaje que cubre sus fuertes músculos del frío extremo Es un perro grande, robusto y con una gran capacidad física Puede llegar a cargar hasta 20 kilogramos durante decenas de kilómetros Se cuenta que fue criado por una tribu de los Inut llamada Male Reconocidos por su éxito con la pesca y la caza Esta última apoyada por sus compañeros caninos Adicionalmente son muy reconocidos por su belleza y sus características de fuerza y resistencia Que hacían de ellos elementos ideales para el tiro Eran en general más grandes y potentes que los demás perros nórdicos Y con un aspecto muy parecido al lobo y al husky siberiano Por lo general es un animal devoto y leal con sus dueños De carácter juguetón, amigable y cariñoso Sin embargo a pesar de que ha sido poco modificado desde su procedencia del lobo No quiere decir que no pueda llegar a ser agresivo Mide entre 61 a 66 centímetros de altura y es capaz de vivir 12 años Número 5 Akita Inu Este famoso ejemplar ha ganado mucha popularidad durante el último siglo Pero sus orígenes se remontan al antiguo Japón Se cree que es un símbolo de buena suerte y ha sido objeto de veneración durante generaciones Incluso hoy sigue siendo un símbolo de nobleza Fueron empleados para la caza de animales salvajes, sobre todo osos Posteriormente también fueron empleados para las polémicas peleas de perros Desempeña también la función de guardia y defensa de los hogares Algo curioso, pues es un kan que es poco ladrador Es por ello que se afirma que si un Akita ladra Es porque realmente hay un motivo para hacerlo Miden entre 64 a 71 centímetros de altura Se caracterizan por ser completamente fieles y leales a sus dueños Y su esperanza de vida va de los 10 a los 14 años ¿Sabías que Achiko, el famoso perro japonés, era un Akita Inu? Eso explica la gran lealtad que tuvo con su amo hasta el final Número 4, Saluki El Saluki o perro real egipcio Es un perro muy hermoso y considerado el más antiguo de los galgos y lebreles Se cree que desciende del Canis Lupus Arabs O lobo del desierto de Ara Aparece descrito gráficamente en las tumbas egipcias de 2100 a.C. Y se sabe que su cuerpo a menudo era momificado junto con los cuerpos de los faraones Posiblemente como protección y compañía para ellos en otras vidas Esta raza ha sido datada de Creciente Fértil Lugar donde se originó la revolución neolítica del occidente y nada menos que la agricultura Que representó un cambio radical en la historia y forma de vida del ser humano Los beduinos los tienen en gran estima Ya que los utilizan para la cacería, de gacelas y como animales de compañía Miden entre 58 y 71 centímetros de altura al llegar a la adultez Tienden a ser animales independientes que requieren ser entrenados pacientemente Son gentiles y afectuosos con sus dueños Pueden correr hasta 69 kilómetros por hora y pueden llegar a vivir de 12 a 14 años Número 3 Lebrel afgano Es uno de los perros más antiguos del mundo Y también uno de los más elegantes y altivos Es descendiente del Saluki que habría llegado de Afganistán a través de Persia Desde lo que hoy se conoce como Egipto Fuera de Egipto, este Khan necesitaría de un pelaje más apropiado para el hostil clima de las montañas afganas Desarrollando el largo y sedoso pelaje que ahora lo hace tan reconocido Su larga melena necesita de una extremada atención para lograr mantener su brillo y suavidad Su imponente físico y su particular forma de caminar lo convierten en uno de los perros más elegantes del mundo Su capacidad intelectual está posicionada en el número 79 de la escala de inteligencia de los perros En cuanto a su tamaño mide entre los 68 y 74 centímetros de altura Y puede llegar a vivir hasta 14 años Su personalidad es muy alegre y jovial Pero a la vez independiente y digna Sorprendentemente muchas personas han llegado a comparar su personalidad con la de los gatos Número 2 Dogo del Tíbet También es conocido como Mastín tibetano Se considera el antecesor de todas las razas de perros mastines Y su origen se tiene registrado alrededor de los años 384 y 322 antes de Cristo Es un perro poderoso, musculado y con un denso pelaje que acentúa su gran tamaño Ha sido un perro destinado a la guardia de rebaños e incluso a la protección de monasterios tibetanos Se ha rodeado de gran misticismo desde que fue descubierto en la antigüedad Incluso su ladrido ha sido descrito como único y como una característica altamente atesorada en estos perros Es una de las razas de origen más antiguo y que todavía hoy se utiliza para la custodia de los rebaños Y como guardián de los monasterios Al ser un perro guardián es de temperamento tenaz, protector y obstinado También es absolutamente inteligente y determinado Mide alrededor de 66 y 76 centímetros de altura Puede correr a 32 kilómetros por hora y vive de 12 a 15 años Número 1 Borsoi Procedente de las estepas rusas Es descendiente del galgo árabe y tiene parecido a la raza ovejera Era comúnmente visto como perro de los zares Y estos lo empleaban como perro de caza de lobos y liebres Durante siglos fue el perro de la familia de la nobleza y de los zares Pero la caída de ambos linajes provocó que esta raza se fuese extinguiendo poco a poco hasta casi desaparecer No obstante, fue bastante difundida en Europa y toda América salvándose de la completa extinción Es grácil, fuerte y veloz Llegando a alcanzar una altura de entre 66 y 79 centímetros Un peso desde 25 hasta 48 kilogramos Es afetuoso y obediente con sus amos Pero extremadamente desconfiado con los extraños Llegando al punto de atacarlos Su esperanza de vida va de los 7 a los 10 años ¿Qué otra raza consideras que debería estar en este vídeo? ¿Conocías la historia de alguno de estos enormes perros? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Suscríbete y activa las notificaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales